Y voy a seguir alzando mi voz para lograr la liberación de mi esposo y de las demás personas presas políticas. Berta Valle muestra su conmoción al ver por primera vez en la televisión oficial a los presos políticos, a quienes no veía desde que fueron arrestados entre mayo y julio del año pasado. Su esposo es el precandidato presidencial Félix Maradiaga. Estas imágenes son una muestra de lo que estamos diciendo es verdad. O sea, nuestros familiares han perdido entre 40, 50, 60 libras de peso. También fueron presentados los precandidatos Miguel Mora, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueron condenados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Mi esposo luce mucho más delgado, pero para mí lo importante es que esas fotos me dieron el mensaje que mi esposo está resistiendo. El Poder Judicial informó que llamó a los prisioneros a una audiencia informativa, donde se les explicó que sus abogados presentaron un recurso de casación contra las sentencias de los opositores. Estamos en el análisis para efectos de que la sala penal de la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que en derecho corresponda. Sin embargo, los familiares de los presos políticos coinciden en que la aparición de sus parientes en medios oficiales se debió a las presiones de la comunidad internacional. Necesitamos que se abran esos canales de comunicación para que los más de 190 personas presas políticas sean liberadas y de una manera urgente. Según organizaciones de derechos humanos, hay más de 190 opositores condenados que incluyen a siete precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América.